No ves, la sangre escapa, tus ojos se elevan así El miedo se esconde en tu alma, el cielo se viste de gris, el mundo se viste de gris No puedes calar hasta ahí, no puedes mirar y reír, no puedes mirar y pensar No puedes seguir, no puedes seguir Tu cuerpo se enreda en el alma Tu mente se pierde y vagar Tu carne se mezcla y desarma Tu mundo invade un sinfín Sobra las palabras, sobra las miradas, sobra todo aquello que te doy Ría tus mentiras, sálvate del más allá y escapa el dolor Sobra las palabras, sobra las miradas, sobra todo aquello que te doy Ría tus mentiras, sálvate del más allá y escapa el dolor No puedes calar hasta ahí, no puedes mirar y reír No puedes mirar y pensar, no puedes seguir Ría tus mentiras, sálvate del más allá y escapa el dolor